Hola Géminis, bienvenido, bienvenida nuevamente al canal, soy Emperatriz del Girasol Vamos a empezar Géminis con tu siguiente mensaje, esta vez vamos a ver que es lo que tus guías quieren comunicarte para que puedan ayudarte Sobre todo si hay algo en tu mente que puedas estar dando vueltas, decisiones que se deben tomar o incluso lo que estés a punto de manifestar Así que la primera carta que salga Géminis nos va a estar diciendo cuál es la energía que va a estar acercándose hacia ti durante este momento presente Y sale la carta del 8 de Pentáculos, Signos de Tierra, Tauro, Virgo, Capricornio y en la base se queda la carta de la muerte Recuerda que la carta mayor, o mejor dicho, el arcano mayor de la muerte nos está hablando de Scorpio, nos está hablando mucho de una transformación en tu vida Géminis, todo este esfuerzo que tú estás haciendo en estos momentos para poder construir, sea una meta, alcanzar una meta, o manifestar algún tipo de objetivo O incluso simplemente el estar construyendo para tu futuro, salvaguardándolo Nos está indicando con este 8 de Pentáculos que va a haber mucho trabajo de por medio Que tú vas a tener que hacer durante, digamos, estos siguientes días, estas siguientes semanas Pero que este trabajo, este esfuerzo que tú estás por hacer, literalmente está por cambiar por completo tu vida La carta de la muerte es una transformación total desde nuestro núcleo Hay cosas que tú vas a estar soltando Pueden ser relaciones, no solamente románticas, sino con familiares, con amistades, relaciones laborales también Incluso el irnos de un lugar donde podamos estar viviendo Porque tal vez ya estamos hartos, tal vez ya es hora O simplemente no vemos que algo de verdad cambie, que algo de verdad se transforme La carta del 8 de Pentáculos sí tiene que ver con el hecho de que tú estás trabajando ordentemente O al menos viene una carga de trabajo que no necesariamente te va a hacer sentir abrumado o abrumada Pero sí va a haber mucho, como se dice, ¿no? Mucho en tu plato Vas a tener que lidiar con diferentes cosas al mismo tiempo posiblemente Pero recuerda que el 8 de Pentáculos es una carta que te lleva O mejor dicho, es una carta que te está diciendo que estás a un paso Porque después del 8 sigue el 9 de Oros Y justamente el 9 de Oros es el tener una riqueza abundante Por eso es que lo que estás haciendo en estos momentos Sea lo que sea, en lo que tú estés trabajando en estos momentos Géminis El universo literalmente te lo está por recompensar Esta época bastante difícil donde tú has puesto, digamos Te han puesto a prueba de cierta forma Literalmente lo que está trayendo es un cambio bastante transformativo Para que tú te sientas en paz Para que tú, muy posiblemente, para algunos esto simplemente es El hecho de que tu economía empieza a sanar Y a tener una mejor perspectiva desde tu punto de vista Porque el 8 de Pentáculos es el prepararnos Para una estabilidad económica Para la cual tú en estos momentos estás trabajando Pero que llega de repente también El 9 de Oros Que le sigue, digamos, al 8 de Pentáculos O al 8 de Oros Es una carta que te habla de una tranquilidad económica muy buena Pero sobre todo también El hecho de que vas a poder cumplir ciertas metas Gracias a esa entrada extra de dinero Que aquí se está acercando Sea lo que sea que estés haciendo Siento que de verdad estás enfocándote bastante arduamente En tu trabajo En esforzarte En cumplir tus objetivos Tal vez tienes ciertos plazos límites Para cosas que tengas que hacer También está dando esa energía Pero Géminis, tu relación con el dinero Particularmente Está sanando Ten muy en cuenta que esto No solamente va a hablar de dinero Vamos a ver qué es lo que las otras cartas Nos están diciendo también O nos van a decir también Pero la carta de la muerte Nos está hablando de una transformación De principio a fin Ten muy en cuenta que acabamos de pasar El portal 11-11 Acabamos prácticamente de pasar La super luna llena En el signo de Tauro Este 15 de Noviembre Y estás acercándote Hacia la temporada de Sagitario Que empieza me parece Este 21 o 22 de Noviembre Así que es como que estamos dando saltos En diferentes situaciones astrológicas Que de verdad Te están ayudando a transformarte Te están ayudando A conectar contigo mismo Contigo misma Y sobre todo a darte cuenta De qué es O quiénes son A quienes tienes ya Que dejar atrás Digamos La carta de la muerte Es una carta muy transformativa De cierta forma Puede muy bien haber Incluso algún pariente Algún familiar O alguien simplemente Que haya sido muy importante Para ti Géminis Que haya fallecido Que ya no esté en este plano Pero que está constantemente ahí Ayudándote Dándote señales O simplemente abogando por ti En diferentes situaciones No creas Que el esfuerzo Que estás haciendo En estos momentos No va a ser recompensado O que simplemente Porque las cosas No están llegando En el momento En el que tú quisieras Que llegues No quiere decir Que no se vayan a manifestar Todo este ardo esfuerzo Que tú estás haciendo De de verdad Trabajar duro Horas extras Días extras Tal vez ni siquiera Estás pidiendo vacaciones ¿No? Para poder tener Un ingreso mejor económico Se va a ver reflejado De verdad En una energía Bastante transformativa En la cual tú Vas a sentirte No solamente orgulloso O orgullosa De algo que estés por lograr Sino que este cambio En tu vida Va a traerte Esta estabilidad económica Incluso que tanto Habías estado queriendo Como dije Puede que alguien Si es que estás En una empresa Digamos en algún tipo De trabajo parecido Puede que te sobrecarguen Un poquito más de trabajo Durante estos siguientes días O semanas incluso Ten muy en cuenta Que estamos acercándonos Ya a fin de año ¿No? Y todo en diciembre O después de las dos Primeras semanas O a partir de quincena De diciembre Ya todo se vuelve Un poquito más caótico ¿Cierto? Porque todo el mundo Está emocionado Por las fiestas Los plazos se acortan Tenemos que llegar A ciertos Hacer ciertos esfuerzos Que a veces Pueden ser difíciles Pero Géminis Lo que se siente Es que con esta Carta de la muerte Va a aparecer Una motivación Para ti Esa motivación Puede ser una persona Puede ser dinero Puede ser Una situación En la cual tal vez Tú desees viajar ¿No? Y estemos ahorrando Para ese viaje O estamos ahorrando Para poder materializar O manifestar algo O alguien Incluso particularmente Vamos a ver Cuál es el obstáculo Aquí ¿Sí? Para ti Géminis ¿Cuál es el obstáculo? Por favor Muy bien Y sale la carta De la fuerza El arcano mayor Número 8 Que nos está hablando De Leo La carta de la fuerza La carta de la resiliencia De la fortaleza De cierta forma Géminis Y la carta Del 9 de copas Como te dije Vas a sentirte Orgulloso O orgullosa De algo Que estás por lograr Y no solamente Lo estás por lograr Sino que siento De verdad Que aquí va a haber Personas Con las que Vas a poder celebrar Esta Digamos Este comienzo Este inicio Porque si te das cuenta Las personas Que están atrás Están aplaudiendo A esta persona Que está embarazada Y el embarazo No únicamente Habla Literalmente De un embarazo Tal cual Géminis Sino que nos habla De dar a luz A ideas A proyectos A inicios En nuestra vida Situaciones Por las cuales Las personas A nuestro alrededor Se van a sentir Orgullosos De nosotros Van a disfrutar O van a celebrar Nuestras victorias Como suyas También Y puede De verdad Ser honestamente Un grupo Bastante pequeño Puede ser Tal vez Signos de agua Cáncer Escorpiopisis Particularmente Pero Estás acercándote A este momento De celebración Géminis En estos momentos Estás trabajando Arduamente Pero ese trabajo Arduo Te está llevando A este momento De celebración Nuestra mente Como muy bien Está representado Acá Con la carta De la fuerza Y esta carta De la fuerza De verdad Es más que todo Una ayuda divina Y no tanto Digamos La energía De nosotros mismos El poder sacarnos De nuestros pensamientos Negativos Acá es una ayuda divina Que viene A poder salvarnos De todo este caos mental Que puede haber En nuestra mente Por momentos Porque Hay decisiones Que tomar Tenemos fechas Límites Hay situaciones Personas Relaciones Con las cuales Ya tienes que cortar Posiblemente Así que Leo Perdón Géminis Esa es la carta Que representa Leo Géminis Recibe O acepta Mejor El dicho La ayuda Que el universo Quiera darte Para que saques Estos pensamientos Negativos De tu mente Pensamientos negativos Como cuál Por ejemplo Que las cosas No se dan Que todo llega tarde Que a mí nunca Me pasa nada bueno Ese tipo De frases Incluso Simplemente Al pensarlo Géminis Atrae Esa energía Recuerda Que tú Eres lo que piensas Y lo que piensas Se manifiesta Así que De cierta forma Siento que Obviamente Tal vez Las circunstancias Los obstáculos La vida misma Nos puede hacer creer Que no necesariamente Lo bueno llega hacia nosotros O que las cosas Siempre se llegan a complicar Etcétera Pero viene justamente El universo Tus guías espirituales Tu ángel Guardián Tal vez la energía Incluso del arcángel Miguel O particularmente El arcángel Metatrón Que nos habla mucho De poder materializar deseos Ellos están tratando De darte una mano Para salir De estos pensamientos Negativos Que puedes estar cargando Y ten muy en cuenta Que No es Digamos Que cometamos errores Al momento de pensar Negativamente Somos humanos Es totalmente normal Tenerle temor No al fracaso Al miedo A las situaciones dolorosas Etcétera Pero Recuerda Siempre El universo Está Constantemente Contigo Constantemente Ayudándote Constantemente Proveendo Por ti Siempre Siempre Que ha habido Una situación Difícil Eventualmente Géminis Tú has podido Sortearla Y has podido Salir adelante Ten muy en cuenta Que el universo Jamás Jamás De los jamases Te va a poner Delante tuyo O va a poner Mejor dicho Delante tuyo Situaciones Situaciones Que tú No puedas Superar Ellos saben Cuáles son Tus Digamos Virtudes Tus defectos La fuerza La resiliencia Que tú tienes Para poder Sobrepasar Ciertas Acciones Ciertas Dificultades Y justamente El hecho De que a veces Pensemos De forma negativa Es bastante normal Pero También es importante Reconocer Que podemos Salir De esos pensamientos El ego Es quien Crea esos pensamientos En tu mente Para que tú Tengas temor Para que no des Un paso Hacia adelante Para que te quedes En el lugar Donde estás Porque al ego No le gusta Que avancemos Al ego Le gusta Mantenernos Con mucho temor Tú estás Por celebrar Eso sí Es algo En lo que Debes pensar Eso sí Es algo En lo que Tú te debes Enfocar Una celebración Que llega A tu vida Y mira Que aquí Hay incluso Fuegos artificiales Puede Tal vez Que este Digamos 31 de diciembre Particularmente Que se celebra Con juegos artificiales Etcétera O simplemente El fin de año Puede que vaya a ser Bastante importante Para ti Y hablando Justamente De juegos artificiales Tenga mucho cuidado Con los pequeños Animalitos Que sufren Justamente por eso Tal vez Cuidarlos O prepararlos Desde ya Si es que No podemos Evitar Que a nuestro Alrededor Las personas No Enciendan Este tipo De bombas Que obviamente Sí Es muy bonito A la vista De nosotros Pero lamentablemente Los animalitos También sufren Así que Hay que tener Un poquito De cuidado Con eso Y como dije Tal vez No Como en internet Incluso se ve Entrenarlos Digamos Ponerles Esos sonidos Desde ya En el televisor En un parlante O algo Como para que Se vayan acostumbrando Y no tengan tanto miedo Cuando esto ocurra O simplemente Cuidarlos de alguna U otra manera Sí Ese es un mensaje Muy aparte Así que Géminis Vamos a ver Qué es lo que está Oculto Muy bien Y literalmente Celebras Porque celebras Sí Aquí hay una celebración Lo que está oculto Es que de verdad Vas a celebrar Con personas Que genuinamente Te aman Genuinamente Te quieren Y sobre todo Es Siento que esto Es solamente Una Digamos De tantas De tantos Logros Que eventualmente En tu vida Obviamente Vas a tener Pero nuevamente Me da la energía De que aquí Signos de agua Celebran contigo Cáncer Scorpio Pisces Pero Es un grupo Bastante pequeño Sí Es un grupo Bastante reducido Son personas Que genuinamente Se alegran Por ti Y van a celebrar Así que Géminis Lo que vas a celebrar Es un comienzo La carta De las De pentáculos Y como dije Ese trabajo Duro y arduo Por más que parezca Que seguimos Y seguimos Y no vemos Algo al respecto Recuerda que Los pentáculos De cierta forma Esa energía De tierra Se mueve Sí un poco Lento Pero al mismo Tiempo Es lo más Estable Que puede llegar A nuestra vida Particularmente Puede incluso Venir alguien De viaje A sorprenderte Puede ser Una amistad Un familiar Alguien que no veas Hace mucho tiempo Porque se siente Esa energía De alguien Que se une A la celebración Digamos Así que Vamos a ver Qué es lo que Va a llegar Para ti Durante esta Quincena Digamos Que sobra Estas dos Últimas semanas Del mes De noviembre Puede ser Puede ser Bastante importante Para ti Va a decir Géminis Y tal cual La energía Del 10 de copas Signos de agua Nuevamente Puede que tengas Tal vez tú Incluso bastante agua En tu carta natal Ese arcoiris Que se vea Aquí arriba La parte difícil De una situación Que finalmente termina Que finalmente acaba Y siento que aquí Se resuelve posiblemente Un conflicto familiar O un conflicto Con un signo de agua Particularmente Pero sobre todo Ten muy en cuenta Géminis Que la carta Del 10 de copas Es una carta Que nos habla De poder tener Una estabilidad emocional En nuestra vida El poder tener calma El abrir un capítulo En nuestra vida En el que No vamos a estar Tensos Estresados Preocupados Porque no solamente Tenemos que pagar cuentas No preocuparnos Por el trabajo Sino que Al menos Al llegar a casa Vamos a poder Sentir tranquilidad Incluso gracias Al apoyo de alguien También particularmente Aquí sí Porque ten muy en cuenta Que el 10 de copas Es el poder tener Esta estabilidad emocional De llegar a casa Y sentirnos Que no Nos ha ido pésimo Tal vez Durante el día En el trabajo O hemos lidiado Con muchas situaciones Bastante frustrantes Y queremos llegar a casa Y simplemente Desahogarnos Con alguien O contarle Las cosas a alguien O simplemente Quejarnos Para poder sacar Toda esta energía Negativa Dentro de nosotros Y este 10 de copas Géminis Nos está indicando Que vas a poder hacerlo Durante estas Dos últimas semanas Del mes de noviembre No sé si necesariamente Alguien especial Llega a tu vida Pero sí siento Que vas a tener Como que Bueno No necesariamente Un hombro En donde llorar Porque no siento Que vaya a ser así De drástica Esa energía de cambio Pero sí alguien Con quien tú Te puedas desahogar Y sentir comprendido Comprendida Así que De cierta forma Está Y por cierto Me había olvidado De Digamos De ver la carta De la base No recuerdo Cuál estaba Creo que ni siquiera Me fijé Mil disculpas Géminis Pero la carta Del 10 de copas Particularmente Durante la temporada De noviembre Recuerda que no es Necesariamente Una energía Que se mueva lento Porque el agua Fluye naturalmente Igual que La energía de fuego Que también Se acelera Con mucha rapidez Ten muy en cuenta Que hemos pasado De portal 11-11 A luna llena En el signo de Tauro 15 de noviembre Y el 21 de noviembre Vamos a estar teniendo El comienzo De la temporada Del signo De Sagitario Así que A partir O mejor dicho Durante la temporada De Sagitario Que va del 21 de noviembre Hasta el 21 de diciembre Me parece Muchas cosas Muchas energías Van a estar moviéndose Con mucha rapidez Con mucha 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 rapidez Pero más que todo Es energías de cambio ¿Sí? Porque A finales Del mes de diciembre Que empieza la temporada De Capricornio Es ahí Cuando vas a ver Finalmente Materializarse Muchas cosas Que estás queriendo En estos momentos Y sobre todo Que tal vez Vas a querer manifestar Durante la temporada De Sagitario También ¿Sí? Así que Vamos a ver Qué es lo que Tú sí Estás por ver Muy bien Y justamente La carta No se pone aquí Y literalmente Géminis Estás por pasar Un cambio Transformativo De pies a cabeza Es como si Fuera Yo ver Bendiciones Sobre ti Pero al mismo Tiempo Ten muy en cuenta Algo Cuando tú Quieres Atraer Cosas nuevas A tu vida También es importante El saber Que tienes Que soltar Otras situaciones Situaciones Que te hayan Estado estancando Situaciones Que te hayan Estado sintiendo Que te hayan Hecho sentir Mal Que te hayan Hecho sentir Tal vez Poco De cierta forma La carta del mundo Nos habla De un ciclo Que se acaba En tu vida Y cuando hablamos De un ciclo Es decir Diferentes cosas Puede que tú Le estés diciendo Adiós un trabajo A una relación Romántica A una relación Laboral A una relación Amical A una relación Laboral Simplemente Siento que vas A cortar Con algo Que ha podido Ser negativo Tóxico O simplemente Que no te convenía Y el hecho De que tú Hagas eso Es como que Finalmente Estás creando Un espacio Es como Literalmente Hacer Limpieza En la casa Y deshacernos De muchas cosas Que ya no nos sirven Botarlo a la basura Y justamente Eso hace espacio Para que tú Te sientas De cierta forma Renovado O renovada Si es que tienes La chance De cambiar De lugar Los muebles De la casa Incluso si es Solamente tu habitación O la sala Digamos O algo No te preocupes Géminis Y hazlo Porque esa energía Va a renovarte Va a hacerte sentir Diferente Es como que Nos cambiáramos De look también Incluso si es que Quieres hacerlo La carta del mundo También nos está Indicando Comunicación Importante Que finalmente Se presenta En tu vida Y sobre todo También comunicación Que puede venir Muy bien De lejos Y nuevamente La energía De viajes En la base ¿Qué tal Lectura Géminis? En la base Se está quedando La rueda De la fortuna Justamente Que estábamos Hablando del signo De Sagitario Y representa Esta carta Sagitario A partir del 21 de noviembre 20 21 de noviembre Vas a empezar A ver un cambio Bastante rápido Que gira a tu favor Pero es un cambio Géminis Posiblemente Para el cual Tú no necesariamente Estés listo Lista Por eso es que aparece Con la carta del mundo Puede que este cambio Esa transformación Te caiga Como baldazo De agua fría Puede que necesariamente No sea algo Que tú hayas estado Presintiendo Que iba a venir Si no simplemente Pareció de la nada Así que El futuro inmediato Muy aparte de eso Vas a tener Las herramientas necesarias Para poder hacer un viaje Para algunos Será un viaje interno Es decir El darte cuenta De muchas cosas Y el empezar a soltar A diestra y siniestra Me voy a terminar Vínculos Porque cierto Siento Géminis De verdad Que puedes estar rodeado De muchas personas Que hayan podido Estar saboteando Algún tipo de Proyecto contigo De trabajo contigo O simplemente Tratando de sabotearte A ti Sobre todo Si es que estás trabajando En un ambiente laboral En el cual tú ya No te sientes a gusto Así que vamos a ver El futuro inmediato Muy bien La carta del rey De espadas Signos de aire Géminis Libra acuario Aquí va a haber Claridad Porque obviamente Llega información Importante para ti La carta del 5 De pentáculos Géminis Siento que llega Claridad Sobre todo En cómo administrar Tu dinero Pero vamos a aclarar La carta del rey De espadas Por favor Que está haciendo referencia Ojo a tu energía También Muy bien Y la carta del 7 De copas 7 de copas Es el tener Que tomar una decisión El tener que elegir Sobre algo En nuestra vida Pero obviamente El 7 de copas Puede decirnos No todo lo que brille Es oro Así que vas a tener Que tener un poco De claridad Para que puedas Tomar la decisión Con la cual tu corazón Se siente mucho más acertado Lo que sí veo Géminis Es que tú vas a tomar Esta decisión Y vas a poder tener Y vas a poder tener claridad Para tomar la decisión Pero no necesariamente Vas a tomar la decisión Basándote en tu intuición Sino un poquito más En tu lógica Y creo que De momento Eso es lo correcto ¿Sí? Porque por más que tú Intuyas Que aquí hay un cambio Literalmente tremendo En tu vida Géminis Esta decisión Que tú vas a tomar Va a ser un poco más lógica Y para algunos De verdad Lo que se siente Un poquito más fuerte Es que vas a terminar Alejándote de un lugar Particularmente Donde no te sientes Apreciada O apreciado Ni valorado Ni valorada Y justamente La carta del carro Que nos habla De un avance Que también nos está Indicando viajes Y que nos está Indicando que estás Yendo por el camino Correcto Si vas a tomar Una decisión De salir de algún lugar Géminis De alejarte De alguna situación Literalmente El universo Va a estar ayudándote A que transiciones Digamos Esta energía Y pases A una temporada En la que no solamente Va a haber un avance En tu vida Sino que todo Va a llegar a fluir De forma bastante bonita Nuevamente Energía de alguien Que te sorprende Llegando de viaje O incluso Alguien que llega de viaje Y te sorprende Con un regalo físico También Como dije La energía de cáncer El número 444 Puede ser importante A pesar de que Este es el arcano Número 7 Que está representando A cáncer Así que Géminis Creo que simplemente El universo Te está preparando Y te está tratando De ayudar Para que veas La situación De una forma De una perspectiva Diferente Porque obviamente Tu vida Está por cambiar Así que Vamos a sacar Una carta De aquí también Este es el oráculo De los tejedores De sueños Para aquellos Que tal vez Estén interesados A saber el nombre Vamos a sacar Solamente Una carta De aquí Y luego Vamos a estar Leyendo El mensaje Del libro Así que Para Géminis Por favor Muy bien El número 32 Puede ser Importante Para ti Y esta carta Dice Cuando llega El momento De decir Adiós Y justamente Géminis Había salido En la carta Del mundo Que nos estaba Hablando De un término Y un final Perdón Un término Un final Mejor dicho Y un comienzo En nuestra vida Es algo bastante Transicional Es un cambio Grande Y sobre todo Es un cambio Que como dije Puede que te caiga Como un baldazo De agua fría Pero es necesario Digamos Para que puedas Tener esta Manifestación De abundancia Así que El número 32 Tal cual Puede ser Importante Para alguien Y el significado Esencial De esta carta Dice Desenlaces Finales Muerte Que conduce A nuevos Comienzos O pérdida Ten muy en cuenta Que había salido La carta De la muerte Al comienzo De tu lectura También Y esta carta Dice Cuando llega El momento De decir Adiós Es hora De poner fin A una forma De ser Y dar Paso Perdón Es hora De poner fin A una forma De ser Y dar paso A un nuevo capítulo En tu vida Esto puede ir Acompañado De dolor Quizás Porque tengas Que decir Adiós A alguien A quien Quieres Alguien Que ha significado Algo para ti O algo importante Es posible Que no quieras Dejarlo ir Pero debes Afrontar La pérdida Y el dolor Y agradecer Lo que en un momento Fue Otras veces Es necesario Que pongas fin A algo Y que lo hagas Con intención Tal vez Necesites Alejarte De una relación Poco saludable Para mantenerte Fiel a ti mismo O quizás Una relación Ya no es Lo que era Y haya llegado El momento De que termine En este instante Estás destinado A cerrar una puerta A alguna parte De tu vida Para dar paso A un comienzo De algo Totalmente nuevo Algo significativo Y diseñado Para tu hermosa Autoexpresión Para tu éxito Y para tu felicidad Puedes estar Completamente seguro De que es hora De vivir Una experiencia Diferente Puede que Mediante Una nueva forma De estar en el mundo Que sea más auténtica Y esté más alineada Has llegado Muy lejos Sé valiente Y agradece Todo lo que has Vivido con anterioridad Agradecelo Constantemente Sé completamente Agradecido Con la vida En que Te convertirás La magia Te espera Para poder manifestar Tus deseos Así que Géminis Literalmente La carta del mundo Está aquí Bastante presente En tu lectura El término El final De algo Que tal vez Sí Ha podido ser doloroso Difícil de sobrellevar Pero que tal vez Diera el momento De decir adiós Así que Vamos a ver Qué más nos quieren decir Con esto Y justamente Los finales También Hay que agradecerlos Porque nos han enseñado Algo Y como dije Géminis Puede parecer un poco Como disco rayado Tal vez Pero Mientras más agradecido O agradecida Estás Con cada mínima Cosa Que llega a tu vida Más el universo Te entrega Así que Muy bien La primera carta Que sale El día lunes Con el número 2 Puede ser importante El número 5 También está aquí El número 3 Y aquí estás tú Géminis Con el número 3 También Sí Y luego está El signo de Sagitario Con el número 9 Recuerda que Estamos ya Próximos A entrar A la temporada De este signo De signo de Sagitario Muy bien Salieron dos letras Volando Aquí están Han salido Cuatro signos Pueden que sean Importantes para ti O los tengas En tu carta natal Géminis Aquí está el signo De Cáncer Capricornio Signo de Acuario Y signo de Pisces También Igualmente Estas letras Pueden simbolizar Un lugar Las iniciales De un lugar De una persona Que sea importante Para ti La letra X P R La letra J La letra H Y Y Y la letra A también Perdón La letra Y Y la letra A también Si dije Y Tómalo Porque Fue un error Mío Así que Aquí está Pues Si es que deseas Pausarlo Géminis Para que puedas Verlo con más Detenimiento Y obviamente Que sólo lo bueno De esta lectura Se manifieste Por completo Para ti Si es que tú Sientes que de alguna U otra forma Has conectado Con el mensaje Géminis No te olvides Que el mejor apoyo El mejor regalo Que puedes darme Es dejarle un me gusta A este video Si es que en caso Deseas un pequeño comentario También Pero no te olvides De suscribirte al canal Activa la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Todos los nuevos videos Diarios Que van a estar llegando Y Géminis Obviamente Muchísimas gracias A ti A cada uno Muchas muchas gracias Por tu cariño Por tu apoyo Tus mensajes Que me hacen el día Muchísimas gracias De verdad Un placer Estar aquí contigo Un abrazo gigante Donde quiera que te encuentres Y nos vemos Muy pronto Un abrazo gigante Un abrazo gigante